¿Pueden ver ustedes los camiones y las máquinas de la municipalidad, señor? Sí, están trabajando desde ayer, vinieron ayer tarde los de AGA, también creo que arreglaron allá en la otra cuadra, bueno, acá están echando ripio aparentemente para solucionar el problema, ¿no? Esperemos que sea de verdad y también pedimos, por favor, que si la pueden retirar a la TRAFI de ahí, no sé a quién hay que dirigirse. ¿Por qué? ¿No se puede llevar adelante el arreglo total de la calle? Sí, porque no se puede llevar el arreglo, aparte necesitamos que se la saque como para limpiar todo el cordón de ahí para que el agua se escurra por el cordón, ¿no es cierto? Bueno, desde ayer estamos contentos porque se empezaron a trabajar, ¿no? ¿Han venido a qué hora? Y ayer salían como las dos. ¿Una vez que salió la nota? Claro, ayer, claro, ayer, ayer no sé si exactamente como a las dos, dos y media estuvieron acá, digamos los de la municipalidad y los de AGA, que sí dijeron que van a dejar en conducción y bueno, esperemos que más adelante que sea asfaltada la calle, que sea asfaltada, porque vivimos, necesitamos, aparte estamos, estamos en una cuadra del centro y es un desastre que esto, que estemos pasando los vecinos, ¿no? y ahí hay un pozo también en la calle, en esa calle hay un pozo, no sé cómo van a ser, por lo que pasa es que se la levanta a las baldosas para arreglar cuando empieza a surgir el agua debajo de las baldosas. Levantan y bueno, y ese es el tema de que quedan los pozos ahí, ¿no? Es como decía, queda bien rellenado, compactado. Claro, porque cuando la levantan a las baldosas, vuelven a echar la tierra, la tienen, yo entiendo eso, que tienen que pisonear el terreno para volverla a poner la baldosa, entonces no se hace ese pozo, le digo yo. Dice que, no sé si me corresponde decirlo a mí, pero dice que el otro día se cayó un vecino ahí, no sé si nos comentaron ayer, que se cayó el vecino, que es de acá a media cuadra nomás, y creo que está, desde entonces creo que está sin moverse, tendría que preguntar ahí a media cuadra, no es mi... Se cayó precisamente por el mal estado de la calle. Pero a veces no es tema de uno, si ellos no... El hecho es que ya se está arreglando entonces. Se está arreglando la calle, así que esperemos que quede en condiciones. Gracias por venir, Mabel, que siempre andás recorriendo por todos lados. Gracias a ustedes que nos han llamado en el momento por... Que esto se ha arreglado. Que se ha arreglado y anoche te estaba mirando en el margen todos los miércoles. Bueno, gracias por venir.